Hola, ¿qué tal están, criaturitas del señor? Esa se la robaste al Rubius Tú cállate En el video del día de hoy me quito la seriedad Pues porque, pues, básicamente no la vamos a utilizar Entonces, pues, ¿para qué la quiero? Así que la agarramos, la hacemos bolita y... Adiós Porque en el video del día de hoy les voy a responder Una pregunta que siempre me hacen Y sobre todo que me han estado haciendo muchísimo estos días Que como estarán viendo Hemos estado subiendo contenido nuevo Contenido fresquecito, calientito Como recién salido del horno Y es que he estado subiendo bastantes videos Mostrando Acá La mercancía Y constantemente estoy viendo En los videos que me están preguntando Y preguntando Y preguntando Que por qué si ya estoy mostrando mi cara Por qué no estoy haciendo videos en 2.0 O sea, estos videos en los que aparece el gameplay Y está tu cara en chiquito del otro lado Y ahí está reaccionando en el video En el gameplay y todo En primer lugar No es la primera vez que muestro mi rostro Mi rostro lo he enseñado desde hace... Que será unos 4 años más o menos Llevo enseñando mi cara en algunos videos De diversas cosas Tanto unboxings, reviews Videos como este Así de platicándoles de algunas cosas Y sí, efectivamente También he enseñado mi rostro En alguno que otro gameplay No en muchos Pero sí Algunos como 3, 4 gameplays hay por ahí En donde he enseñado mi rostro Pero claro, ahora que lo he estado enseñando más Pues la gente me cuestiona Acerca de por qué no he hecho videos en 2.0 O más bien gameplays en 2.0 Y la respuesta La verdad es muy Pero que muy sencilla Yo tengo un modo De grabar mis gameplays Si ustedes se dan cuenta Cuando yo juego El gameplay El que sea No importa la generación No importa la clase de juego Siempre 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 Cuando estoy jugando Me siento ¿Sabes? Yo como que me siento Que me transformo En el personaje Que está ahí en la pantalla Aunque no lo vea Aunque sea en tercera En tercera persona En primera persona En segunda persona En cuarta Quinta Sexta persona No importa Yo siento que soy el que está ahí en la pantalla Que lo que le hacen a mi personaje Siento que me lo hacen a mí La esposa del personaje Es mi esposa O el esposo Como sea Yo me pongo en los zapatos del personaje Si ustedes se dan cuenta Siempre que grabo un gameplay Es como si yo fuera él Y siempre hablo de él Como si fuera yo No digo le hicieron Digo me hicieron Me robaron Me pegaron Me mataron Me traicionaron Me ultrajaron Y todos los Aaron Que te puedas imaginar En el mundo Entonces Esa es mi forma De jugar los videojuegos Esa es mi forma De hacer videos De gameplays En el canal Por lo que Si yo empezara a mostrar Mi rostro En los videos Siento yo Que no sería lo mismo No No me podría yo Poner en los zapatos Del personaje O actuar Como si yo fuera el personaje Si está el personaje Por un lado Y estoy yo en la esquinita Ahí estorbando Como que No sé Aquí volteas a ver Volteas a ver Al epsilon De la ventanita Volteas a ver Al epsilon Personaje ficticio Que está jugando No sé Me confundo Que está pasando aquí Dios mío Así que para evitar Ese tipo de problemas Mejor he seguido Con mi forma de jugar Así lo voy a seguir haciendo Que voy a sacar gameplays En 2.0 Si Probablemente Probablemente No sé cuándo No sé en qué momento No sé de qué juego Pero probablemente Seguiré sacando Videos Gameplays En 2.0 Cuando yo sienta Que hay algo Que se puede prestar Para hacerlo ¿Sabes? Cuando yo diga Este me dan ganas De jugarlo en 2.0 ¿Por qué? Porque sí Entonces lo voy a seguir haciendo Pero la mayoría De los gameplays Van a seguir siendo Como han sido En estos casi 6 años Que he estado subiendo Gameplays En mi canal Es decir Solamente con mi voz Y una actuación Si lo quieres ver De esa forma De que yo soy el personaje ¿No? Me adapto al personaje Digo yo soy este O soy esta O soy esto Uno puede jugar Con cualquier cosa Ultimadamente Puedes jugar Siendo un cuadrito Que va saltando En la pantalla Así que De lo que sea Y todo esto Precisamente Para no romper La forma La ilusión Que va hasta ahorita Porque imagínense ustedes Poniendo como por ejemplo Dragon Ball Xenover Es que es La serie más popular Que hay en el canal Imagínense ustedes Si yo empezara A subir Dragon Ball Xenover Mostrando mi rostro Con una camarita A un lado Ya no podría yo Fingir que soy El personaje ¿Sabes? Se rompería Toda esa ilusión De que yo soy El mono Que está ahí En la pantalla Que está hablando A la cámara Que está hablando Con la producción Que está hablando Con los personajes Se rompería Todo eso Y eso es precisamente Lo que yo hago En todos los gameplays Así que No quiero romper Con eso Quiero seguir Con esa forma De hacer los gameplays Por eso No hago gameplays En 2.0 Pero como les digo Si los voy a hacer Algún día En algún momento Con algún cierto gameplay Para que pues Ustedes estén relajados No se preocupen Seguirá viendo Contenido nuevo Seguirá viendo Contenido como este En el que me paro Frente a una cámara Y empiezo a hablar Como idiota Por todos lados Y contarles cosas Secretos Misterios Sobre mi Porque soy misterioso Seguiremos teniendo Las reviews Los unboxing Si por supuesto Los gameplays Nunca van a faltar Seguirán habiendo Mientras sigan existiendo Juegos A menos que salgan En VR Porque no tengo VR Así que Salen en VR Pues no los puedo subir Pero quien sabe Igual Algún día Algún día tenga Y podamos subir Algún gameplay En VR Yo la verdad No lo sé Pero mientras tanto Así es como vamos a seguir Y espero que ustedes Estén siempre Para apoyar Este bonito canal Y pues bueno Eso era lo que les quería Decir en este video Para que no se preocupen El contenido Sigue siendo Como siempre Pero hay contenido Nuevo Fresco Que ya hacía antes ¿Sabes? No es como que estos Unboxings, reviews Y todo eso Videos mostrando mi cara Sean nuevos Ya los he subido antes Como les decía Pero no era tan común Hoy en día Ya está siendo más común Porque el canal Tiene que adaptarse Tiene que crecer Tiene que volar Y irse hasta el cielo Como Superman Así que Nada Eso es todo Gracias por ver este video Yo Pensé que tendría más que decir Pero Parece que no Nos vemos la próxima Chao Suscríbete Chau Chau ¡Gracias!